Buenos Días ¡Gracias! 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 Buenos Días a todos los televidentes y también muchísimas gracias por la invitación y darnos el espacio. Un gusto siempre el pueblo recibir. Oye, mi cabina, hablamos, ¿qué es el CENICA? ¿Qué se trata esto? Me estaba hablando antes de entrar al aire específicamente de que son un grupo de jóvenes voluntariados que hacen diferentes acciones muy loables con un enfoque social. Hablamos, ¿qué es el CENICA? Así es, CENICA, Centro Nicaragüense de Conservación Ambiental, nace en el año 2014 cuando un grupo de chavalos y chavalas deciden, bueno, qué podemos hacer, ¿no? Algunas actividades que promuevan la lectura, algunas actividades que promuevan el cuidado del medio ambiente y desde ese entonces estamos haciendo distintos voluntariados. Somos alrededor de unas 10 personas y en algunas ocasiones también se nos unen algunos chavalos, chavalas y otras personas que se dan cuenta a través de nuestras redes qué actividades vamos a realizar y ellos se integran. Ok, y las edades que rondan los diferentes voluntarios que pertenecen al CENICA, ¿de qué edad van? Porque mencionabas que esto nace a partir del 2014 y con esta excelente idea de poder buscar cómo ayudar en diferentes sectores, más en la parte social. ¿Cuál es la edad? Bueno, las edades son más o menos entre los 18 a 30 años. Ok. Y también hay otras personas igual, más adultas que de vez en cuando igual nos apoyan en alguna actividad. Ok, yo sé que desde el 2014 van a cabo diferentes actividades. Esta vez ustedes están enfocados en la recolección de libros, ¿verdad? Háblanos de esto. Sí, bueno, la idea nace, bueno, mencionarles que anteriormente también nosotros ya hemos hecho actividades como esta, recolecciones de útiles escolares, también recolecciones de libros, y los cuales han sido llevados a comunidades y a centros educativos. Entonces, como ya hay personas que nos conocen, ¿verdad? Entonces, una persona de Ginoteca nos habló de que hay una finca que se llama El Delirio, ubicada en Ginoteca, la cual inició esta iniciativa a inicios de este año. Ok. Ahí miramos el flyer donde miramos que decía la finca El Delirio allá en Ginoteca. Qué interesante, me decía que entonces que esto no es la primera vez que lo he dado a cabo, ya lo he llevado a cabo en diferentes ocasiones, pero dirigido a diferentes lugares, no solo en un punto específico. Esta vez el enfoque está dirigido a esta finca El Delirio ahí en Ginoteca, en poder recolectar libros. Estos libros, dice ahí, es a beneficio de una biblioteca comunitaria en esta finca. Me imagino que con la gente, pues ahorita ya empezó el corte, me imagino que con todos los familiares que van a esta área, de igual manera los niños que se pueden estar en los sectores donde están habitando, el poder tener los libros. ¿De qué trata? ¿Cuántos libros piensan recolectar? ¿Y cuál es el enfoque? ¿Qué género literario? ¿Qué estilo de libro? ¿Cómo tiene eso? ¿O es abierto totalmente? Así es. Bueno, lo de los libros es totalmente abierto porque en la comunidad hay tantos niños, adolescentes y también adultos. Ok. Entonces, también queremos que todas las personas de todas las edades, es muy importante que tengan ese espacio donde puedan informarse. Recordemos que también lo que es la lectura, aparte que es un viaje, también es un hábito que te transforma para un futuro. Que un niño también tenga acceso a un libro de todos los géneros, lo que hace es que esta otra persona también conozca, conozca otras realidades a través de esos libros. Ok. El enfoque entonces significa que poder recolectar estos libros es para, obviamente, uno, fomentar la lectura, dos, que puedan tener una forma de entretenerse de manera sana, tres, la parte académica y, obviamente, pues, venir a darle a una biblioteca un lugar donde hay bastante, un nicho de personas que se mueven en esta finca. Interesante. ¿Cuándo empezó esta recolecta de libros? Nosotros ya tenemos una semana de haber iniciado la recolecta y vamos a culminarla el 12 de diciembre. El 12 de diciembre culmina. ¿Dónde son los puntos de recolectar los libros para que haya personas interesadas en querer aportar su libro que tienen y, obviamente, ya lo leyeron, pero no saben qué hacer con él, el poder, pues, donarlo, regalarlo? ¿Dónde pueden llevarlo? Claro. En el flyer compartimos dos números, dos contactos en los cuales nos pueden escribir o también en nuestras redes. Y ahí, como nosotros no tenemos oficinas y, pues, cada uno tenemos distintos puntos, ¿no? Nuestros amigos en sus casas también están recolectando. Entonces, lo mejor es que se pongan en contacto y nosotros nos podemos, más o menos, negociarnos con esa persona si puede llegar a nuestras casas o nos podemos ver en algún punto para que nos hagan entrega de los libros. Hasta el 12 de diciembre, a partir de ahí, se va a hacer entrega a esta biblioteca comunitaria, a esta finca, El Delirio, en la cual está ubicada allá en Quimoteca. Oíme, y esto es parte de las actividades. ¿Hay otras actividades que están llevando a cabo? ¿Cómo pueden conocer nuestros amigos televidentes? Y, obviamente, el poder unirse a las diferentes campañas que ustedes realizan. Ya lo mencionaba que son un grupo de viejos jóvenes fijos, pero también hay otros jóvenes que les gusta poder aportar. ¿Cómo se pueden contactar? Claro que sí. Bueno, en nuestras redes estamos como Centro Nicaragüense de Conservación Ambiental. Nos pueden seguir porque también a veces realizamos algunas jornadas de limpieza. También fomentamos el arte como una herramienta de concientización. Cabe destacar también que en la finca todavía está el espacio de la biblioteca, pero actualmente no está como tal. Entonces, nosotros, como voluntarios, estamos apoyando en la recolección de libros. Pero, aparte de eso, nosotros vamos a estar en este mes de diciembre por dos días en la finca y vamos a condicionar el espacio. Vamos a pintar, vamos a hacer selección de libros. Y, aparte de eso, también, bueno, pueden encontrar la finca en sus redes, como Finca El Delirio. Y, don Mario Castellón, el cual es el dueño, es una persona que está totalmente abierto para recibir a voluntarios, entre ellos profesionales o estudiantes, que quieran dar talleres de pintura, de teatro, de inglés a los niños, que son alrededor de 150 niños de la comarca Los Cerrones. Ah, ok, qué bonito, qué interesante todo esto. Si vean que esta comarca Los Cerrones, allá en Ginoteca, pueden perfectamente abocarse a lo que va a ser esta biblioteca que está llevando a cabo una biblioteca comunitaria, allá en la finca El Delirio. Y lo bonito es que ustedes van a ir a condicionar, o sea, también los jóvenes se unen para poder pintar, cremosar, construir, o, obviamente, adecuar el lugar para que puedan tener todas las condiciones requeridas para que puedan leer. Y qué bonito el poder dar esta apertura para que puedan, obviamente, llegar profesionales a impartir talleres y, sobre todo, que los niños, más de 150 niños. ¡Wow! Estamos hablando de que usted, amigo televidente, pueda aportar un granito de arena para que todos estos niños salgan de situaciones de riesgo, tengan una educación adecuada, tengan un área de entretenimiento correcta y, sobre todo, tengan ese cariño y amor que pueden recibir de todas las personas al hacer este gesto tan loable como esta biblioteca comunitaria. El 12 de diciembre es el último día para poder donar su libro. Y si quieren, obviamente, también donar otro tipo de materiales, porque ustedes dicen que van a remozar, que van a cambiar, que van a adecuar, ¿cómo se pueden contactar a esos mismos números? Igual a aquellos amigos ferreteros, constructores, o aquella persona que quiera donar una lata de pintura. Igual a esos números. Sí, igual a esos números o a nuestras redes. Y a todos aquellos que viven en Inotella, también. También, así es. De hecho, bueno, en los contactos que están, hay una persona de Masaya y una persona de Managua. Sin embargo, igual, también quiero comentarles que aparte de la recolección de libros, si algunas personas quieren donar algunos útiles escolares, están también... Sí, porque ya se adecen a la parte académica del próximo año, el ciclo Colab 2023. Y, obviamente, me digo que en Inotella se puede ocupar también como colegio, como escuelita, para poder enseñar a estos niños o que tengan un espacio, pues, para poder aprender algo y que, sobre todo, pues, esta guía muy importante. Y la gente de Inotella, si usted conoce la finca, ya dice que el dueño está abierto para poder recibir cualquier tipo de donación. Se pueden abocar ahí a la finca. Les saluda a todos nuestros amigos inteligentes que están en Inotella, que están siempre pendientes de la revista Buenos Días Nicaragua y que mejor que puedan aportar este granito de arena en la finca El Delirio para llevar a cabo esta obra. ¿Cuándo empiezan en tener culminado todo? Eh... Ojalá, y ojalá que sí podamos, ¿no? Que el tiempo nos dé alrededor del 18 de diciembre. Ok, estamos hablando, entonces, que el 18 de diciembre ya podría estar todo listo. Ustedes son los pendientes de la red de nuestros amigos de El Cénica, del cual, pues, está llevando a cabo esta excelente acción y, sobre todo, con mucho cariño de entre y amor hasta estos niños, 150 niños. Mi estimada Karina, invita, por favor, a nuestros clientes para que se puedan unir y también poder ser parte del voluntariado. ¿Cómo se puede que se busque en las redes sociales? Así es, nos pueden buscar en nuestras redes, como siempre, Nicaragua es de conservación ambiental. Tenemos totalmente las puertas abiertas para aquellos jóvenes y personas igual adultos, ¿no? Que quieran que tengan tiempo, ya sea días de semana o fines de semana para unirse en las diferentes actividades. También los invito a que estén pendientes de todas las actividades que vamos a realizar el próximo año y también de esta actividad. Recuerden que también es muy importante que nosotros conozcamos otros contextos, otras realidades también que podamos apoyar y aportar un granito de arena para que las realidades de muchos niños y adolescentes en riesgo, ¿verdad? Que están totalmente vulnerables y han sido vulnerados, puedan cambiar su futuro, puedan tener una educación mucho mejor. y puedan cambiar perfectamente todo su entorno para que, obviamente, como decía Karina, sean niños y niñas de bien a futuro con todo el amor y el cariño y la entrega y sobre todo el apoyo que usted le puede dar. Karina, muchas gracias, ¿viste? Gracias por acompañarnos, nos vamos a ir a una pausa y venimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, Youtube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. www.canal12.com